El gobierno de Argentina afirmó que empieza a observar una tendencia a la baja de la inflación y una recuperación del salario real. El ministro de producción y trabajo argentino, Dante Sica, detalló que el Ejecutivo ha detectado una desaceleración en el conjunto de bienes, en especial en el sector de los alimentos. Sica afirmó que el gobierno argentino tiene una expectativa favorable con respecto a la inflación de junio. En mayo pasado, el indicador mensual del incremento de los precios fue del 3,1%, el segundo más bajo en lo que va del año. Los analistas predicen que la inflación para el global de 2019 será del 40,3%.